Bien, amigos, vamos a hablar del tema de Tía María, pero desde el ángulo que desató el escándalo, Alicia, no solamente el video donde se ve a la policía tratando de sembrarle un objeto punzocortante a uno de los manifestantes, sino también se ha armado toda una polémica por las fotos, ¿no? Estas fotografías que fueron tomadas el día de la manifestación, el miércoles 22 pasado. El fotógrafo, Julio Angulo Delgado, está aquí con nosotros. El autor, el hombre trascelente de esta manifestación, Julio, quiere dar su versión porque ha sido acusado de todo, ¿no? Según tú, te están perjudicando la carrera, están diciendo cosas que no son ciertas. ¿Para quién trabajabas el día de la revuelta? ¿Quién te contrató para hacer las fotos? Buenas noches, Alicia. Buenas noches, Fernando. Primero quiero presentarme. Yo soy Julio Angulo Delgado, soy un reportero gráfico de hace muchos años. Yo he trabajado en el diario La República desde el 2008 y desde el 2012 hasta el 2014 he trabajado en el comercio. Por favor, estos son mis certificados de trabajo. ¿Tienes acá el certificado de trabajo? Eso estamos viendo. De Grupo La República y también del comercio. Ese día, el miércoles. Y estos son mis contratos de locación con el diario Comercio. Los contratos por ambas empresas editoriales. Ese día que estabas allá en Islay, en toda esa zona del Valle del Tambo, ¿para quién estabas trabajando? ¿Para qué medio de comunicación, Julio? Un día antes, de la sala de redacción del comercio, me llama del área de fotografía y me piden que cubra yo el paro de Cocachacra, donde no iba a estar el corresponsal del comercio. Y me piden que le consulte a él donde no iba a estar. Entonces yo hablo con Carlos Sanabre, que es el corresponsal, y me dice que él iba a cubrir en Arequipa, en la ciudad. Y yo me iba a ir a Cocachacra. Ok, te ibas a cubrir exactamente todas las movilizaciones. En Cocachacra. Y ahora yo trabajo para el comercio como colaborador. Es un freelance. Un freelance. Pero no un freelance eventual, como lo ha puesto el comercio, porque yo colaboro no solo para las publicaciones de la empresa editorial del comercio, sino para Depor, y para Somos, y he hecho reportajes, y estoy continuamente enviando material para ellos. Entonces, cuando yo llego a Cocachacra, el superior Pedraza me detiene. Yo llegué primero a la zona, antes de que lleguen los manifestantes u otros periodistas. Yo llegué y el superior Pedraza me dice, identifícate, y yo saco mi DNI y le digo que yo soy colaborador del comercio, que yo no tengo carnet, porque cuando dejé de estar en planilla en el comercio, me dicen que devuelvan mi credencial del comercio. Entonces me dice, no es suficiente, y ¿quién puede certificar que tú colaboras? Y me hacen llamarlo al corresponsal de Arequipa, y conversan, y me dice, bueno, ya está confirmado que tú estás colaborando, pero tú no tienes ni casco, ni ninguna protección. Bajo tu responsabilidad, tú trabajas. Como nos pasan muchos periodistas cuando estamos en esa zona. Este es el video donde el policía, ¿tú te percatas de esa situación o te llaman? El policía parece que te llama para que tú tomes la foto. ¿Cómo eres testigo de esa serie? Aquí la tienes, miren, en este monitor. Yo he traído también fotografías que indican la serie en ese momento. Pero primero, explícanos un poco la situación. Ya, eso más o menos se produce a las dos y media de la tarde. Y en plena, antes de esta situación, es que la policía dispara bombas lagrimógenas y hace que retroceda toda la población del puente. Lo saca del puente. Entonces, se abre la gente, sale y la policía va a acoger a los detenidos. Entonces, antes de esa situación, yo no tenía máscara. Estaba ahí el reportero gráfico de la República, estaba el redactor de la República. Ellos tenían máscaras y yo no tenía. Entonces, yo me coloco mi chompa para protegerme de los gases. Por los gases lacrimógenas. Y entonces, yo veo previo al señor, viene un detenido y yo tomo fotos y pasa el detenido. O sea, ¿qué incidente ves? Porque yo, mira, yo provengo de una familia donde hay muchos reporteros gráficos. Y yo entiendo perfectamente que el reportero gráfico tiene como un sexto sentido en su vista. Tú has visto algún movimiento, tú has visto algo que te llamó la atención y por ende decidiste tomar esa fotografía. Alicia, ¿qué fue, Jorge? Alicia, yo, en pleno conflicto, no te da mucho tiempo para pensar. Yo, desde gráficamente, yo estoy registrando hechos que van a contar una historia. ¿Qué hecho intentaste registrar en ese momento? Cuando viene el señor Cogazaca, yo le tomo fotos y yo ya lo tengo al señor detenido. Entonces, cuando se están abriendo para pasar, es ahí. Mientras tú nos vas narrando, vamos a pedir la secuencia de fotos, Pepe. Porque vamos a poner la secuencia de fotos que tomó Julio mientras Julio nos va contando. Entonces, cuando vienes venir, ahí vienes venir todas las cosas. Ahí al señor, yo lo veo, antes han venido otros detenidos. Y yo lo veo al señor y empieza y yo le tomo una foto. Ahí yo ya lo tengo al señor. Y yo también estoy viendo qué pasa después. ¿Qué viene otro detenido? ¿Dónde está? Entonces, en esa foto, yo reacciono ante el grito del policía que grita, ¿no? Esto tiene en la mano o algo relacionado así. Y yo reacciono y tomo la foto. Porque yo quiero captar un hecho que está sucediendo, ¿no? Y yo no tengo el tiempo suficiente para reaccionar y pensar en una forma más tranquila sobre lo que estaba pasando. Claro, no puedes analizar la situación. No, tú no te diste cuenta que el hombre le estaba tratando de meter el cuchillo en la... Yo no me di cuenta. Yo solamente reacciono viendo también al señor que estaba ya pasando y también viendo lo que estaba pasando después. Julio, cuando tú tomas esa fotografía, la que estamos viendo ahora, donde el policía como que abre la mano del señor, del manifestante, y te enseña el clavo. ¿Tú qué pensabas? ¿Que él le estaba abriendo la mano, no que él le estaba poniendo el clavo? ¿Qué notaste tú? Lo que el policía hace es llamar la atención de todos para que mostrare un hecho. Entonces, el grito hace que yo reaccione. Entonces, yo no me fijo si el reportero de la República estaba más atrás o estaba más... Yo no me fijo. Yo simplemente registro y vuelvo a ver qué sucedía más allá, mientras el señor pasaba. Y después viene lo del muerto. Que yo lo veo, que lo empiezan a sacar de las chacras y yo me acerco corriendo. Son hechos que yo grafico, que yo registro. No, no, no me detengo. La pregunta es, ok, hasta ahí haces tu trabajo periodístico muy bien, todo perfecto. Al día siguiente, el jueves 23, en una conferencia de prensa, estas fotos, ¿cómo van del comercio al correo? Yo regreso a Arequipa, como a las 3 de la tarde, y en la oficina del comercio yo envío las fotos. Yo tomé 600 fotos, más o menos, y previo a llegar a la oficina me estaban llamando ya pidiendo las fotos. Yo escojo de las 600, 67 fotos, y ¿cuál era la noticia en ese momento? Era la muerte del señor Victoriano. Entonces, lo que me pide la editora del comercio es que envíe... Me pregunta primero si yo tengo al señor Victoriano. Y yo le digo, sí, sí lo tenemos. Entonces, esa era la noticia en ese momento. Y yo envío, dentro de ese paquete de fotos, las fotos de este señor. ¿Envías también las fotos del señor Cogazaca? Envío también, del señor Cogazaca. Y yo llego a mi casa y converso con periodistas por el Facebook. Periodistas que no han estado en la protesta. Periodistas que eran de Arequipa. Y entonces me empiezan a preguntar, ¿qué tan fuerte ha estado? ¿Cómo ha sido la protesta? Y yo les digo, mira, yo te puedo mostrar fotos, pero yo les advertí que esas fotos eran del comercio. Yo comparto unas fotos, entonces... ¿Por Facebook? Por Facebook. Y con tres personas, tres periodistas, comparto las fotos. Y entonces les explico, o les comparto las fotos para que ellos vean la magnitud de la protesta. Y yo al día siguiente temprano me voy amoyendo para la necropsia del señor Victoriano. Y el viernes yo estoy en Cocachacra. Hicimos una entrevista al señor Jesús Cornejo, con el corresponsal del comercio ya. Y prueba de que yo he colaborado con el comercio es que al día siguiente de la protesta salen mis fotos en la portada del comercio y en la sección de... ¿Quién se las da a correo? Yo le he pedido a estas personas con las cuales he compartido que por favor puedan decir que yo no he pasado la foto. Yo no trabajo para el correo. Yo nunca vendí fotos, yo nunca pasé fotos. Yo lamento profundamente la utilización de esta foto para dañar al señor Corazaca. Yo me siento muy mal de que se haya llegado a utilizar esta foto, mi foto, para hacerle daño al señor Corazaca. Y yo le pido disculpas al señor Corazaca porque nunca, nunca, en toda mi carrera periodística, nunca yo he intentado con alguna imagen dañar a una persona. Se te ha vinculado como freelance a empresas mineras, a Sounder, se te ha vinculado a Promperú, como que estabas trabajando a doble cachete y que por eso quizás pues eras jugada con el dios y con el diablo. Es lo que dicen los portales. En la mula se te dice que estás trepado en un carro de la policía y que tendrías vínculos con la policía. Yo, bueno, voy a aclarar eso de que yo me subo en el carro. Claro, sí. Y Alicia, alguna vez yo te he visto a ti en la protesta de los mineros. Seguramente. Y los reporteros subimos a la primera, todo lo que vemos, porque hay que cogerla. Buscamos muchos, muchos, muchos lugares para tomar las fotos. Entonces, cuando yo, yo me subí varias veces a la camioneta de la policía porque yo le pido permiso la primera vez al policía y me subo. Y después me subo otra vez. Y en una de esas, y en una de esas, yo, ahí se está llevando al señor Victoriano. En una de esas, yo me subo y termino de tomar y se sube el fotógrafo de la República y me pide que le preste mi lente, que era un lente de mayor alcance, y yo le paso y él toma foto. Los señores que no han estado en la protesta, ahora solamente ven un pedazo de ese video. ¿Tienes vínculos con Sáudar? No tengo ningún vínculo con Sáudar. Yo fui por el comercio. Yo he trabajado para Prom Perú. Sí, he hecho un trabajo independiente. Yo soy fotógrafo independiente. Ahí está la orden de servicio donde especifica qué trabajo es. Bueno, Julio, entonces para cerrar, ¿no? Para terminar esta entrevista, ¿se te acusa de haber sembrado al señor Coasaca de que tu fotografía o que te prestaste con la policía para que se crea de que él llevaba clavos para atacar a los policías? Yo quisiera pedirle al Ministerio del Interior que por favor, que por favor aclare que yo no soy policía. Que por favor el superior que me identificó y me pidió mis documentos y habló con el corresponsal, que salga o que salga el Ministerio del Interior, el ministro, a decir que yo no soy policía. Me ha dañado. Me están amenazando de muerte. Le he tenido que retirar a mi hija del colegio porque no es justo que solo se hable sin escuchar mi versión. Que todo este... Yo guardé silencio porque el diario del comercio me pidió que no hablara hasta que ellos se pronunciaran. Hoy día se han pronunciado y el pronunciamiento va en dirección a que ellos no saben nada. No saben nada. Y no saben las manos a que están certificados, a que están su contrato de trabajo. Bueno, tiempo atrás. Yo quiero pedir a la gente que pare, pare. Yo soy un fotógrafo. Soy un fotógrafo que fui a trabajar y voy a subir el íntegro de mi foto, las 600 fotos por el Flir o por el Face, para que la gente vea cómo hice mi trabajo. Y la gente puede agarrar una foto de esas y utilizarla para un fin. Hay muchas cosas, pero es mi trabajo. O sea, yo fui imparcial tomando las fotos de lo que sucedía. Y yo, una cosa más, por favor. Yo nunca pasé fotos a correo. La foto, yo no le puse un titular a la foto. Yo no le puse una leyenda a la foto. Eso quiero que me entiendan. Yo tomé la foto, pero no la publiqué haciéndole daño al señor Covaz. Eso también tienen que responder a los editores del diario. Sí, gracias. Bien, Julio, gracias por tu testimonio. Definitivamente que quede, entonces, para que nuestros evidentes puedan tomar sus conclusiones y hacerse una opinión frente al tema. Vamos a la pausa.